El huracán Huilla se fortalece a huracán categoría 2 y la tormenta tropical Vicente provoca caos en México. La tormenta tropical Huilla se convirtió el domingo en un huracán categoría 2 en aguas del Pacífico y se espera un fortalecimiento adicional mientras se dirige hacia la costa occidental de México, donde podría impactar a mitad de semana, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Huilla se localizaba a 390 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos que se intensificaron hasta 140 kilómetros por hora, moviéndose hacia el noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Se pronostica un rápido fortalecimiento de Huilla durante los próximos dos días, para convertirse en un huracán de mayor categoría el lunes por la mañana. Se prevé que el centro de ciclón impacte en tierras el miércoles. El huracán Huilla y la tormenta tropical Vicente ocasionarán tormentas puntuales mayores a 250 milímetros en zonas de Veracruz. Asimismo, se prevén tormentas locales fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El meteorólogo senior de Aku Water, Paul Walker, dijo, Huilla continuará moviéndose en un entorno propicio para un rápido fortalecimiento y puede convertirse en un gran huracán a mediados de la semana. Sin embargo, un aumento en la cizalladura del viento conducirá a un debilitamiento a medida que se acerca la tierra. Los aguaceros comenzaron a rozar las costas del sur de México el sábado por la noche, pero la lluvia torrencial continuará hasta el lunes y podría desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el oeste y suroeste de México. Las regiones de México con mayor riesgo serían aquellas cercanas a la llegada a tierra de Huilla. Se espera que Huilla toque tierra el martes por la noche o el miércoles en Nayarit o en el sur de Sinaloa. El huracán podría tocar tierra potencialmente como categoría 1 o categoría 2 con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Incluso existe el riesgo de que se produzcan tormentas para quienes viven en el extremo sur del ojo del huracán. El impacto más generalizado será la lluvia tropical que puede provocar inundaciones y deslaves incluso lejos de la costa, agregó Trevis. Mientras tanto, el Pacífico Oriental también está activo con la tormenta tropical Vicente. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño y su trayectoria proyectada, se espera que Vicente sea absorbido por Huilla a fines de la próxima semana. La tormenta tropical Vicente, el huracán Huilla y lo que alguna vez fue la tormenta tropical Tara han impulsado la temporada de huracanes del Pacífico Oriental 2018 para convertirse en la más activa de la historia. Hasta el 20 de octubre, hubo 22 tormentas con nombre, 12 de las cuales se convirtieron en huracanes y 9 en huracanes importantes, al menos en intensidad de categoría 3, en la cuenca del Pacífico Oriental en 2018. Gracias por ver el video, dale like y comparte el video para que más gente lo vea. Gracias por ver el video.